Hola, soy Chef Hamlet. Bienvenidos a Reto 28. Hoy les traigo una receta sencilla, rápida, pero sobre todo saludable. Me imagino que ustedes en casa están cansados de siempre tener la misma combinación de aderezos para las ensaladas, es decir, vinagre y aceite. Pues fíjense, hoy les traigo un aderezo delicioso. Les hablo del aderezo de jengibre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien sencillo. Los ingredientes son los siguientes. Vamos a utilizar una cucharada de salsa de soya eligera, una cucharada de aceite de oliva, el jugo de un limón, una cucharada de ajo rallado y una cucharada de jengibre rallado. La base del aderezo va a ser yogur básico, es decir, sin sabor, plain. Vamos a utilizar aproximadamente una taza. ¿Qué van a hacer? Bien sencillo. Mezclamos todos los ingredientes. Primero la salsa de soya, seguido del aceite de oliva. Mezclamos también el jugo de limón y procedemos a añadir el ajo. A continuación, agregamos el jengibre y por último, colocamos una pequeña pizca de sal. Si les gusta la pimienta negra, también le pueden dar un toque de pimienta negra. Mezclamos a continuación todos los ingredientes y que quede de forma homogénea. Esta ensalada y este aderezo lo pueden utilizar en ensaladas que tengan sobre todo pimientón, tomates o combinaciones de lechugas que se conocen como mezclun. También lo pueden utilizar con lechugas básicas como la lechuga romana. Lo mezclamos uniformemente y a continuación procedemos a bañar nuestra deliciosa ensalada. Fíjense, una receta súper rápida, sencilla, pero sobre todo saludable. Los voy a invitar a que visiten reto28.univision.com para que tengan todos los ingredientes, no solamente de esta receta, sino de muchas más. Y ya saben, están en Reto 28. Yo soy Chef Hamlet. Chao.